Hola amigos de AldiaTV, aquí nuevamente tu amiga Yalai de MyTimesNow y hoy vamos a hablar un poco sobre la importancia de los colores en nuestra vida cotidiana. Los colores al igual que las emociones son temas que por años han sido temas de investigación y aunque nosotros no creamos en nuestro diario vivir siempre están los colores al pendiente, bien sea en el hogar, bien sea en la oficina, bien sea en los cuartos, bien sea hasta en el momento de vestirnos. En muchas ocasiones se ha dicho por personas expertas que en el momento de elegir qué color vamos a usar es de acuerdo a nuestro estado de ánimo y si analizamos un poco tiene mucho de cierto. Por ejemplo si viene un fin de semana lo primero que queremos es usar colores llamativos como el negro que es elegancia, como el rojo que es amor y pasión y muchas veces colores blancos. Siempre tratamos de buscar colores elegantes para no pasar desapercibidos. También en nuestro diario vivir el color influye muchísimo tanto en los niños, en los adultos, en las personas de tercera edad y muchos estudios han revelado también a través de medicinas alternativas como la cromoterapia la importancia del color. Por ejemplo si usted tiene un niño que realmente es un niño que tiene demasiada energía, imagínese en un cuarto con una color de pintura naranja o fosforescente. Es un color que en verdad lo único que va a hacer es empeorar en este caso el estado de salud del niño. Por eso se recomiendan colores claros como violetas, azul claro, blancos o colores realmente un poco más calmados en cuanto a su tono. Para personas por ejemplo que tienen problemas de en este caso impotencia, los colores rojos, naranjas son colores que realmente les favorece en el momento de en este caso su cuarto o el medio ambiente lo que es la alcoba. Para las alas los colores claros como hoy en día vemos que se usan colores más que todo como azul claro, verde claro, amarillo o como esos colores mostazas o esos colores verdes pero que realmente están un poquito más al tono del día. Así que queridos televidentes recuerde que el tono y el color que usted escoge es muy importante alrededor de nuestras vidas. También hablamos del color por ejemplo muchas veces hay sitios donde te ofrecen a ti clases de terapias que dependiendo del problema que tú tengas es el color de la luz que se va a utilizar. En los cuartos de estudio, si usted es una persona cuando quiere estudiar, relajarse, vaya a cuartos donde el color que predomine sean colores claros, colores bien bajitos de tono que a usted lo oyen a concentrarse y a relajarse. Nos hemos comprobado también por ejemplo a través de cuando los niños se enferman que muchas veces en el pasado o en muchos países solíamos utilizar lo que le llamábamos la la valletilla rojas. ¿Por qué? Porque el rojo es un color que le da a la persona salud, fuerza y le levanta el autoestima. Y en este caso cuando los niños tienen gripas, si usted les ponen una camisita roja, eso hace que el niño sude un poco, que se levante el estado de ánimo y que quizás el proceso de sanación sea mucho más rápido. Y para muchos televidentes que quizás son de nuestro mismo país, saben de los que les estoy hablando. También aparte de eso, bueno por ejemplo, hay días específicos en que usted debe usar un color. Por ejemplo, los días lunes, si usted usa realmente un color neutral como el blanco o colores azules pálidos o colores rosados pálidos, ustedes realmente se van a dar cuenta la diferencia. Así que queridos televidentes, los martes es el color rojo, que es un color que te ayuda para la fuerza física. Si usted va a ir a una entrevista o a una cita, qué mejor que el color rojo. Así que queridos televidentes, vamos a ir a un corte comerciales y ya regresamos. Recuerda que está a ser My Time is Now con Yalai en Al Día TV. ¿No tienes carro? ¿Se te malogró? ¿O acaso simplemente quieres un auto nuevo? En Bob Catwell, contamos con un gran inventario a los mejores precios del mercado. Todos califican. Aceptamos cualquier identificación. Además, recibimos tu auto viejo como parte de pago. Ya va, ya va, ya va, ya va. ¿Cómo dices? Recibimos tu auto viejo como parte de pago. Estamos en el dieciocho ochenta y ocho Morse Road, Columbus, Ohio, cuatro tres dos veintinueve. Trabajamos los siete días de la semana. Puedes comunicarte con María al seis catorce siete ocho siete seis tres nueve cinco. Totalmente en español. Bob Catwell, donde llegas caminando y sales manejando. Ok, televidentes de Al Día TV. Nuevamente regresamos. Recuerde que nuestro tema de esta noche es la influencia de los colores de nuestro diario vivir. Así que recuerden que realmente es importante en el momento de vestirnos de una cita, de una entrevista, saber qué color elegir. Así que más adelante voy a compartir un video muy interesante para que ustedes estén pendientes de esta explicación que nos dan acerca de los colores y cómo influyen en nuestro estado de ánimo. Así que vamos a continuar. Como les estaba diciendo, cada día tiene un color específico, un color especial que uno debe tener en cuenta. Empezando desde el lunes hasta el día martes. Íbamos en el día martes, que era el rojo. Los días miércoles usted puede usar un color realmente azul o verde o en colores que realmente lo mantengan a usted tranquilo porque se puede decir que es casi la mitad de la semana. Los días jueves podemos usar los colores azules, colores amarillos, colores que nos ayuden a llevar una vida tranquila. Así que recuerden, el rojo representa mucha fuerza para nosotros. Los colores claros representan tranquilidad, paz espiritual, dependiendo el estado de ánimo en el que nos encontremos. El marrón es un color que se usa mucho para los días viernes y es un color que nos da el recogimiento, la comodidad de la vida, tanto espiritual como emocional, que nos ayuda a entrar en contacto con la naturaleza y quizá con cosas más espirituales. Así que queridos televidentes, los vamos a dejar con este pequeño video. Espero que lo disfruten, que nos explica brevemente la importancia del color. Ya regresamos. ¿Sabías que los colores pueden estar influenciando tus emociones y estado mental? La psicología del color nos muestra cómo reacciona nuestra mente al observar ciertos colores. ¿Sabías que algunos nos producen hambre y otros nos deprimen? Todo esto sin que nos demos cuenta de ello. Comencemos. El color rojo es comúnmente asociado con el fuego, la sangre, la temperatura y el peligro. Pero también puede hacer que una persona luzca hasta tres veces más atractiva, llamando la atención de muchas miradas. Si tu automóvil es de color rojo, probablemente seas un conductor agresivo que le gusta la velocidad. El naranja simboliza entusiasmo, juventud y calidez. Este color es usado por marcas juveniles como Fanta y Nickelodeon para llamar la atención de los jóvenes. Este color también estimula el apetito en los niños. Si quieres que tu hijo se coma toda su comida, podrías intentar con platos y cubiertos de este color. El amarillo es uno de los colores más utilizados para estimular el apetito. Es por esto que la mayoría de los restaurantes de comida rápida lo utilizan. Sin embargo, también propicia el cansancio de la vista si lo ves por mucho tiempo. Y aunque no lo creas, hace llorar a muchos bebés. El café o marrón simboliza confianza, tierra y practicidad. Si hiciste algo malo y te cacharon, será bueno que vistas de color marrón. Así la gente tendrá compasión por ti y será más fácil que te perdonen. Muchas personas lo asocian con la experiencia, lo acogedor y lo anticuado. Pero también para algunos simboliza la suciedad y antipatía. El verde se asocia con la salud, naturaleza y el dinero. Está comprobado que los trabajadores que laboran en un ambiente de este tono, se enferman menos del estómago. Sin embargo, el efecto del color verde depende mucho de su tonalidad. Los tonos más oscuros evocan la abundancia, mientras que los claros son más relajantes. El azul simboliza calma, productividad y serenidad. Según muchas encuestas alrededor del mundo, el color favorito de la mayoría de las personas es el azul. También es el color preferido del sexo masculino y de las grandes corporaciones como Facebook, ya que es sinónimo de confianza y seguridad. Pero ten cuidado, una sobreexposición al color azul podría causar fatiga y depresión. El morado simboliza lealtad, sofisticación y sabiduría. La primera vez que se usó fue en el año 4 antes de Cristo, cuando los fenicios descubrieron que al moler los caracoles de mar, obtenían este bello color. Este tinte era extremadamente costoso, ya que para obtener un solo gramo se necesitaban moler diez mil caracoles. Es por esto que solo los reyes y las reinas usaban este color. El negro es la mezcla de todos los colores, simboliza elegancia y poder. Debido a su relación con la oscuridad, el negro representa el misterio y lo desconocido. Pero ¿sabías que en el antiguo Egipto representaba la fertilidad y el crecimiento? El vestir de color negro te hará ver más delgado, elegante y muy sofisticado. El blanco por el contrario es la ausencia de todo color. Representa la pureza, limpieza y el vacío. Si el espacio donde habitas es algo pequeño, pintarlo de blanco es la mejor elección, pues este color da la sensación de amplitud y profundidad. ¿Sabías que los tres colores preferidos por la mayoría de los hombres son el azul, el verde y el negro? Mientras que la mayoría de las mujeres prefieren el morado, el blanco y el azul. Fundación HAF ofrece exámenes de sangre y orina a domicilio a un costo siempre a tu alcance. Con un sistema de gestión de calidad con la única finalidad de brindarle al cliente satisfacción y resultados óptimos. Exámenes de rutina, colesterol, triglicéridos, del azúcar, tiroides, próstata, anemia, marcadores cancerígenos, cultivo de orina y más. Fundación HAF, con servicio de exámenes especiales. Llámanos al 954-839-7893 o búsquenos en nuestro portal www.healthawarenessforlife.com En Facebook e Instagram, HAF Foundation. Con la más alta tecnología, experiencia y confiabilidad. Together for the same cause. Together for the same cause. Espero queridos televidentes que le hayan sacado provecho a este video y que les haya gustado. Recuerden que en este video explica brevemente también la importancia de cada uno de los colores. Y vamos también por ejemplo al color amarillo. El amarillo es un color de contacto sobre todo en la vida pública. ¿Qué significa? Muchas veces cuando tienes una reunión o si eres un líder de alguna compañía cuando tenga esta clase de conferencias o si es una persona que hace auditoría o si es una persona que son líderes, qué mejor que llevar quizás algo amarillo para mantener la atención del público. El gris es un color de la madurez. Es un color de la neutralidad y la capacidad que nos ayuda a tranquilizarnos, a tener esperanza y a poder tener más nuestras ideas claras. El verde es el color del corazón iluminado. ¿Qué significa esto? Muchas veces, por ejemplo, si tú tienes una persona que se encuentra un poco o necesita oraciones, gente que tiene algún problema de salud, puedes encender una vela verde y pedirle en el nombre de esa persona, ofrecerle en el nombre de esa persona y también ayudar mucho en el entorno del cuarto con cortinitas verdes, si es que no lo quieren pintar necesariamente verde o simplemente ponerle una bombilla de color verde. Eso va a ayudar que si la persona está en algún tratamiento de salud o en algún proceso de sanación, pues el resultado sea mucho más rápido. El color púrpura. Este representa y equilibra las experiencias de acuerdo a las personas que practicamos mucho todo lo que es medicina alternativa, como terapias de sanación, como terapias de reiki, homeopatía o acupuntura. También encontramos, como hablábamos del color rosa, que es el color del amor. Muchas veces cuando tú estás con tus relaciones un poco apagadas, que mejor que encender una vela rosada o también poder cargar un cuarzo rosado. Si son de esas personas negativas que piensan que no tienen suerte en el amor, te recomiendo usar un cuarzo rosado, empezar a vestirse de rosado. También ayuda mucho en esa parte emocional que tiene que ver con sentimiento. El violeta es un color también de la madurez y es un color que nos ayuda a entregarnos espiritualmente en todo el sentido de la palabra. Por eso, si nos damos cuenta, muchas veces cuando vamos a las iglesias, vemos que la mayoría de sacerdotes su vestimenta y desen cuenta que no les estoy mintiendo. Muchas veces son de color púrpura o tienen esta clase entre colores rosados, púrpuras y violetas. Los mismos en los lugares románticos o como en bares, como discotecas, vemos que siempre predominan los colores rojos. Así que queridos televidentes, este tema del color, que tiene que ver mucho también con nuestras emociones, es un tema que creo que para nadie es algo nuevo. Sin embargo, a través de mi programa, a través de este tema, simplemente quiero recalcar y compartir con ustedes la importancia del color, porque es importante en el momento de elegir, en el momento de vestirnos, saber qué y cuál es el color adecuado para cada ocasión. Así que recuerden que me estás viendo a través de My Time Is Now por Aldia TV. Me pueden buscar en www.aldia.tv.com y también me pueden seguir en My Time Is Now. Así que queridos televidentes, si ustedes quieren participar en mi programa, quieren venir acá al estudio, escríbame por www.aldia.tv.com y con mucho gusto, usted puede ser mi próximo invitado, si ustedes quieren un tema del que yo quiera hablar con ustedes o si ustedes quieren algo que compartir con toda nuestra gente, con toda nuestra comodidad, recuerde que mi programa de eso se trata, de que usted sea el invitado número uno y de traerles a ustedes temas interesantes y un programa de acuerdo a sus necesidades. Entonces, quien les habla, tu amiga Yalai Duarte de My Time Is Now. Los veo próximamente todos los miércoles a las 7 de la noche en Aldia TV. Muy buenas noches.